¿Qué tal amigos? Yo soy Sandy Aguilera y estoy aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y me dedico hacia la hermosa y bella Guadalajara. Allá voy a estar poniendo algunas cosas, algunos reportes, algunas cosas que les voy a estar manifestando de cómo están viviendo con el dictador Alfaro, como le dicen. Vamos a constatar todo lo que está pasando. Quise mostrarles un poquito de cómo se vive aquí en el Aeropuerto. Para que sepan más o menos cómo está la onda, si realmente hay muchísima gente que no está obedeciendo a las alertas que ha dado el doctor Gatelli, el presidente de don López Obrador y bueno, todas las personas de salud que nos están diciendo que no salgamos de casa. Solamente todo lo que sea, actividades esenciales. Y podemos notar, voy a voltear un poco. Aquí están pasando los filtros. Estamos en la terminal número 2. Podemos ver un poquito de cómo está. Yo no veo tan saturado como han mencionado, que está muy, muy saturado. Yo les puedo decir que ahora que volví a Sonora con el presidente, sí estaba muy saturado. Sí había muchísima gente y el día de hoy no hay tanta gente como me tocó en otras ocasiones. ¿Pueden ver? Sí hay gente, sin embargo, no hay algo impresionante como en otras ocasiones de vacaciones. No, yo veo el aeropuerto realmente, sí con gente, pero tampoco crean que es algo así como que no se puede terminar. Como lo han dicho que están los centros comerciales o como estuvieron los centros comerciales el día de ayer. Hay gente, aquí por ejemplo ya van a abordar, bueno, obviamente se estima la gente. Bueno, pues realmente no podemos decir que tenemos muchísima gente. Creo que es un reporte rápido de cómo se encuentra ahorita el día de hoy en la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la terminal número 2. Bueno, pues prácticamente es como está ahorita. Quisiera hacerles un video rapidísimo. Además, les mando un beso y me vuelvo a conectar en cuanto llegue para decirles cómo está la situación en Guadalajara. Hasta la próxima. Gracias.